saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este porsche 911 gt1 estrés en versión el cual está a la venta por tan solo 10 millones de euros bueno es uno de los coches de la marca porsche más codiciados que hoy en día existen pero este ejemplar del año 1998 que posee un bajo kilometraje a la venta en japón se acerca a precio récord dentro de la marca automotriz de stuttgart y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien es fanático de los modelos porsche y especialmente del de los 911 seguramente ya se sabe que este este vehículo tuvo una salvaje versión prototipo para la categoría gt1 de le mans con el que llegó a ganar en la versión de 1998 homologar aquel coche requería de producir algunos ejemplares para la para la ruta y así fue como nació el gt1 strassen version se trata de una de una máquina de las 24 horas de le mans apta para la ciudad apta para la ruta creada por la mismísima marca porsche que con sus solamente con sus solamente 25 ejemplares es una de las máquinas porsche más exclusivas y codiciadas de hoy en día así lo demuestra el hecho de que algunos de aquellos modelos se hayan vendido los años recientes por precios cercanos a los 5 millones de euros sin embargo el automóvil que se tiene aquí en este artículo noticioso aspira a reventar esas cifras se trata de un de un ejemplar que posee un muy bajo kilometraje el cual está localizado en japón y por él y por él se está pidiendo la friolera de sin de 10 55 millones de euros antes de impuestos algo así como siento algo así como 109 millones de pesos chilenos y bueno la unidad en cuestión posee un color blanco fair white sobre su carrocería de de este 911 con esteroides con esos pasos de ruedas extendidos una parte frontal más afilada y con entradas de aire más grandes y sobre todo una saga mucho más extrema que incluye que también posee un alerón con la de pato justo debajo de otra gran ala más propia de un prototipo de una máquina prototipo alemán y un difusor mucho más agresivo repleto salida de salida de aire entre medias aún mantienen su forma aún conserva los faros de serie del porche 911 de ciudad el cual era 996 a nivel mecánico este modelo tenía ya finales de los 1990 como potencia tenía 700 cv procedente de un motor boxer biturbo de seis cilindros que que poseía que era que tenía como cilindrada 3,2 litros y que estaba conectado a un a una caja de cambio de tipo manual y tracción trasera así era así tenía como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 3,7 segundos y tenía como velocidad máxima 310 kilómetros por hora pero seguramente se sigan haciendo la pregunta como un automóvil normalmente se va su se subasta por algo más de 5 millones de euros y puede costar aquí más de 10 millones bueno seguramente tenga mucha relación el hecho de que posee un un kilometraje bastante bajo apenas recorrido apenas tienen su odómetro 6 787 kilómetros así como se encuentra en japón donde encontrar un vehículo como éste sea bastante raro existe también otro detalle interesante a tener en cuenta porque este modelo anunciado en james dicho lo puso en venta un vendedor llamado bitcoin cars que precisamente acepta este tipo de monedas virtuales así que si has si alguien ha amasado una fortuna con cripto moneda puede que ésta sea una una oportunidad bastante interesante y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao